Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo Habitois Noticias que hace bastante tiempo no hago y se me juntaron muchas cosas, la mayoría como siempre las voy posteando en mi página web de Facebook Habitois TV, de la cual les dejo el link acá abajo en la descripción y siempre pueden ir chequeando las novedades por ahí. Pero bueno, estas últimas dos semanas que anduve con parciales y qué sé yo, hubo varias cosas que están pasando muy buenas y no estuve posteando, así que es un buen momento para sacar un nuevo video de noticias, más que estamos en la recta final de lo que es San Diego Comic Com, que va a pasar ahora este 20 de julio, así que las marcas están a full, todos los días tenemos novedades muy interesantes y cosas en pre-order que por ahí antes te mostraban un teaser y vos recién veías la novedad exhibida en San Diego Comic Con, pero ahora últimamente las marcas se les da por directamente ponerte el pre-order, te van tirando todo y para cuando llegas a San Diego Comic Con o cuando llega cualquier expo grande, vos ya viste la mayoría de las cosas que se van a mostrar ahí. Eso es lo que está pasando en este momento, noticias prácticamente todos los días, es más, yo estoy sacando, estoy grabando este video hoy 6 de julio, calculo que para cuando lo esté subiendo ya va a haber más novedades, así que nada, no se pierdan de chequearlas en mi página web y la página, como no, de siempre del Sr. Master Robert, que la mantiene más que actualizada, actionfan.net. Arrancamos, les muestro mi taza de Boba Fett, arrancamos con algo bastante importante, que es el, me han consultado por esto, es el Hulkbuster de Hot Toys, que se viene demorando desde hace muchísimo tiempo, y tengo una mala y una buena noticia, la mala es que se va a seguir demorando, y se va a seguir demorando durante muchísimo tiempo más, porque le han cambiado la fecha para la segundo cuarto de 2017, nada de espera muchachos, pero lo bueno es que le están haciendo mejoras, generalmente las figuras se demoran en salir al mercado cuando están teniendo algún problema para la manufacturación en masa de la misma, si ven que algo no les queda como quieren, la empiezan a dilatar, en este caso, aparte de eso, le están haciendo mejoras más que importantes, más que interesantes, y más que necesarias para hacer Hot Toys. A ver, ahora se va a poder abrir la figura completamente y se va a poder meter adentro el Mark 43 completo, eso va a estar genial. Va a incluir un busto del Mark 43 para poder ponerlo, pero también vamos a poder abrirlo completo y meter la figura adentro, que va a ser una opción más de display, con el Hulkbuster abierto y el Mark 43 saliendo, por ejemplo, va a estar buenísimo. Eso por un lado, y otras pequeñas cosas como la mano le han agregado un sistema y cosas por el estilo, pero lo otro importante que han implementado es articulaciones de metal por dentro de la figura, en los codos, en las rodillas y en las caderas, cosa de que una figura de semejante peso no se nos rompa al manipularla. Esto es fundamental y más que contento y ahora sí con ganas de entrarle al Hulkbuster, veremos qué pasa. Falta bastante tiempo, lo cual es alentador y hace que den más ganas también. Hot Toys también mostró una imagen de los próximos lanzamientos, como hace habitualmente, las cosas que van a estar saliendo al mercado durante este julio, agosto más o menos. Ya salió el Shock Trooper y el Elder Predator, y la gente está más o menos con el tema de la pintura del rostro, hay una foto de cerca de la cara y los ojos, y no sé, no pareciera ser tan bueno como tal vez otros Predators. Veremos lo que opina cada uno cuando lo tenga en sus manos, y bueno, contento de que se viene el Batman Armor, y más de alguno va a estar contento por Deadpool y por las demás figuras que se vienen a sus casas. Lo que sí tengo en pre-order, que se acaba de poner a la venta de Hot Toys, es el Mark 42 en escala 1 o 4, que ya lo habíamos visto en las Expos últimas, ya tenemos las imágenes finales, el valor y todo. Va a salir en dos versiones distintas, versión regular, que viene con una base simple, y versión Deluxe, que nos trae una base con parte del Gantley, en donde lo podemos poner de diferentes maneras, arriba de otra base más larga, que tiene un 3 de Iron Man, o simplemente sobre la base, con las brazos del Gantley arriba, y nos permite también ponerlo volando, nos trae, viene con la batería y partes Bad Damage, la cara de Tony, que se le levanta el Face Plate. Una muy linda figura, a mí me gustó mucho. El valor de estas figuras es de 575 dólares en la página de Sideshow, para la versión Deluxe, 545 dólares para la versión regular, y acá en Argentina, el valor de la versión Deluxe, que me lo pueden encargar con una seña del 20%, trabajo con mercado pago, trabajo con depósito bancario, y todas las facilidades que les pude llegar a proveer. Un muchacho, le mando un saludo, me preguntaba el otro día que él no es de Argentina, me preguntaba por qué la diferencia tan alta de precios, y lo que pasa es que acá en Argentina, pagamos un impuesto banero del 50% extra de los que nos cuestan las cosas. Si una figura nos cuesta 300 dólares, pagamos 150 dólares más, para poder ingresarla al país. Así que, así estamos, pero bueno, de alguna manera podemos continuar coleccionando. Volvieron a mostrar el cockpit, la cabina del halcón milenario, que ya la han exhibido, y no sabíamos si le iban a poner a la venta, ahora solo demuestra. Ahora volvieron a sacar unas imágenes, todo indicaría que podrían estar poniéndola a la venta, lo cual es más que interesante para formar un diorama muy copado, pero por ahora no tenemos más información. ¡Hot Toys! Hot Toys estuvo reeditando varios Marks, Iron Man como el Mark VI, el Mark 42 en uno en seis, y el otro que era todo dorado, que no me acuerdo el nombre, porque estuvo abriendo unas nuevas sucursales de sus stores en Asia, y para conmemorar, y no sé, de alguna manera estuvieron reeditando de forma limitada estas figuras, por eso que si las ven por ahí, en las páginas webs, son reediciones que hicieron para estas aperturas de nuevas sucursales. Tenemos, sí, a Han Solo y Chewbacca nuevos de episodio 7, que se pusieron en pre-order hace poco, me gustaron mucho, les cumplió a Han Solo, me gustó mucho, creo que han mejorado a Chewbacca, se ve mejor que el anterior. Estos están en pre-order para solos, separados o juntos. Acá para Argentina, Han Solo, 339 dólares, Chewbacca 385 y el pack doble 709 dólares. Y en Estados Unidos, desde la página de SciShow, 245 dólares para Han Solo, 280 dólares para Chewbacca, y el pack doble 520 dólares. Otra figura que han mejorado es el War Machine, versión Civil War, D-Cast, la cual todavía se encuentra en pre-order, me la pueden pedir, está a 499 dólares, y le han agregado varias armas y artilugios, que la verdad se ve muy copada. También este último tiempo se puso en pre-order dos figuras muy esperadas por los fans, que pensábamos que ya no podían llegar a salir, como son Meida Wong y Leon, versión Resident Evil 6, con críticas dispares, no todo el mundo quedó conforme, pero bueno, los que las querían, ahí las tienen, están en pre-order. Y como última noticia, les puedo comentar que ya es oficial, que tienen la licencia de Suicide Squad, por un lado, y por el otro lado de Daredevil, de la serie de Netflix. Así que, se pueden venir muy lindas figuras por ese lado, mientras, licencias como por ejemplo, el último, del último Metal Gear Solid, no tenemos ningún tipo de noticia. Estas cosas pueden quedar en la nada, pueden llegar a sacarlas, depende de ellos. Y otros Hot Toys, recientemente puestos en pre-order y que me pueden encargar, son Scarlet Witch, versión Civil War, que me gustó bastante más que el anterior, en 319 dólares. Yoda, que está muy bueno, muy completo, 285 dólares. Ahora pasamos con SciShow, que mostraron varios teasers de próximos lanzamientos, los cuales seguramente estaremos viendo en Comic-Com. Por un lado, tenemos una nueva línea, diría, que se llama Hell Priesties. Se ve más claro que el agua, que es una línea basada en el arte de Clip Baker, o Clip Baker, de Hellraiser. No sabemos si serán estatuas 1 en 4 o 1 en 5, no creo que sea a otra escala que esas dos. Se viene en Airprint y estatuas. De esta línea ya tenemos un arte acá, de una Pinker, versión mujer, podríamos decir. Después tenemos Rocket y Groot, calculo que serán Premium Format, versión Comic. Tenemos Sukkus, escala 1 en 6. SciShow de a poco viene sacando toda la línea de Bounty Hunters en esta escala. Star Wars. Y tenemos Lettersface Premium Format, que ya lo hemos visto en el último Monsterpalooza. Se ve muy bien. Tenemos Huntress Premium Format. Y un adelanto más, que es Hulk vs Wolverine Maquette. Este la verdad que espero verlo con ansias, porque va a ser una tentación tan grande y tan hermosa. Vamos a ver qué tal está. Será en escala 1 en 6. En estos últimos días, estas últimas horas, se puso en pre-order un nuevo Batman Premium Format. De la película Dawn of Justice, Batman vs Superman. Se ve bueno. Ya habían puesto antes la versión Armored, me parece que esta se ve mejor. Me gusta. Ya está en pre-order, desde SciShow en un valor de 500 dólares. Y para acá, para Argentina, lo que cuestan las estatuas acá, por favor, en un valor de 1.030 dólares. Pero, siendo que tarda un año en llegar, me lo pueden pedir, como hice por ejemplo yo con el Spider-Man Premium Format, que lo voy pagando de a poco. SciShow también puso un pre-order. Arrancó con una nueva línea de estatuas de las Tortugas Ninjas. Estas están basadas en arte. Parece ser el propio de SciShow. Y la verdad que se ven excelentes. Ya Leonardo, tenemos las imágenes finales. Tenemos el valor y todo. Me gusta mucho. Parece que van a ser bastante limitadas. Y la pose no me gusta tanto, pero lo bueno es que las bases, por lo visto, se van a interconectar. Lo cual, hay que ver cómo queda todo armado. Puede quedar muy bien. Y el valor es de 350 dólares en la página de SciShow. Y acá para Argentina, la verdad que no está nada mal. 508 dólares en el pre-order. Yo diría que es un excelente precio. Otra estatua que se puso en pre-order es Black Canary Premium Format. Me gustó mucho. No tengo mucho más que decir que está muy bien. Me gustó mucho. Y el valor es de 450 dólares en la página de SciShow. Acá de Argentina, 962 dólares. Y se está vendiendo a través de la página de SciShow. Pero no es de ellos, sino que es de una marca que se llama Supercraft. La cual no conocía. Un busto a escala 1 a 1 de Walter White. El personaje de Breaking Bad. La verdad se ve tremendamente realista de frente. De los costados más o menos creo que tiene la cabeza demasiado de alienígena. No me acuerdo que la tuviera tan así. Pero lo que es de frente se ve muy muy realista, muy bien. Y el valor es bastante exorbitante. 1.400 dólares. La verdad que... Nada. Para... Para la madre del actor que quiera comprar esto. Y por último, a través de SciShow se está vendiendo una nueva estatua de Prime One Studios. Otro Optimus Prime. Esta vez la versión G1. O sea, clásica se supone. Pero no es tan clásica. Sino que tiene un esculpido bastante particular. Diría que... No sé si he sacado de algún lado. De algún cómic o de algo específico. O si los de Prime One Studios metieran mano en este esculpido. Yo hubiera preferido algo por ahí en la cabeza. Más que nada un diseño más simple. Pero bueno, quién soy yo, ¿no? Que todavía ni siquiera voy a llegar a comprar esta estatua. Que cuesta nada menos que 1.000 dólares en la página de SciShow. Sin dudas se va a ver genial. De todas formas. Eso era todo lo que tenía para comentarles sobre SciShow. También, últimos recientes pre-orders. Está el Dark Mall Premium Format. Que me lo pueden pedir en 1.057 dólares. Y una figura para los fans de horror que creo no pueden dejar pasar. Es la de Jason Borges. Escala 1 en 6. En un valor de 297 dólares. Me parece que es un excelente laburo de SciShow. Se ve que le hicieron un cuerpo exclusivamente. Parece que se viene muy bueno. Para ir finalizando con este video. Tengo varias noticias de marcas diferentes. Pero no por eso menos importantes. Para empezar tenemos a la empresa Kinetikets. que estaba sacando estatuas de Street Fighter y también está trabajando en cosas de Thundercats. En este caso van a lanzar un Bison. Escala 1 a 4. Que si no me equivoco hasta ahora es la estatua más grande que están sacando del mercado. Con la particularidad de que este se va a poder mantener flotando sobre su base. Mediante un sistema de imanes. Y lo cual lo hace muy interesante la verdad. Por ahora solo tenemos unas imágenes. Lo vamos a poder poner parado o flotando con estos imanes. Esperamos más noticias al respecto. El esculpido la verdad que se ve muy bueno por ahora. Pues Iron Studio. La marca brasilera. Que hasta ahora venía sacando estatuas. En escalas 1 en 10, 1 en 6 y 1 en 4. Ahora se lanza con la que creo que es su primer figura en escalas 1 en 6 articulada. La verdad que ya la venía mostrando desde hace rato. Porque ya la hemos visto. Pero ya tenemos unas imágenes finales. Y se ve muy bien. Es un Ayrton Senna. Ídolo de su país. Por lo visto está muy bueno. Y está genial que veamos estas cosas hechas acá tan cerca. Y esperemos que sea tendencia. Y que podamos disfrutar de estas cosas más cerca. Y sin pagar tanta plata de más. Esta se va a vender en un valor de 360 dólares. Que no es nada barato para una figura 1 en 6. Pero de todas maneras se valora el esfuerzo. Y nada. Para los fans calculo que les va a venir genial. Tenemos por parte de 3A las figuras del juego Destiny. En varias versiones, varios colores. Una que es exclusiva de Bambalance Store. La página de 3A. Que está a la venta ahora mismo. Mientras yo estoy hablando. Y las otras calculo se van a vender a través de SciShow y los demás retailers. Se ven bien. No son... La ropa no me parece de la mayor calidad que se puede esperar. Pero me parece que están bien. En un valor de 190 dólares para estas figuras. Tenemos un Ash de versión Army of Darkness. Parece que la licencia de Evil Dead se liberó. SciShow está sacando su versión. Y ahora tenemos una marca nueva. O una marca que no es muy conocida en esto particularmente. Que es Action Toys. Y cometieron creo que el grave error de ponerle un cuerpo que no es muscular. Y es un cuerpo regular. Esta figura claramente con la manga cortada necesita un cuerpo muscular. Y el esculpido lamentablemente no está tan bien logrado. Pero bueno. Nada. Ojalá... Ojalá lo puedan mejorar antes de sacarlo al mercado. El valor es de 185 dólares. Y lo loco es que sale bajo licencia oficial. Eso es lo... Que se consiguieron la licencia posta. Eso es lo que más me llama la atención. Después tenemos a la marca DreamX. Que está sacando figuras escala 1 en 6. De las tortugas ninjas. Estamos viendo tortugas ninjas de todas formas y tipos y marcas. Por todos lados. En este caso empezaron por la otra parte. Sacaron un Casey Jones. Y ahora están con un Shredder. Un Destructor. Y se ven ambos bastante copados. La verdad nada malo para decir al respecto. Están buenos. Después tenemos a Assy Toys. Que consiguió dos licencias muy interesantes. Por un lado la de Conan el Bárbaro. Para la cual le están diseñando un cuerpo totalmente nuevo. Muscular más grande de lo que tenemos visto hasta ahora. Por marcas como Hot Toys. Es exclusivo para esta figura. Junto con la marca Chronicle Collectibles. Están sacando ambos este Conan. Por ahora vimos muy poco. Y la otra licencia que han conseguido. Es la de la serie Vikings. Y lo que se ve es un esculpido 3D de Ragnar. Que está bastante bien logrado. Por último en cuanto a noticias. Tengo un par de imágenes. Que aparecieron en Instagram. De la figura que está sacando. Star Ace Toys. Sobre el King. El Rey Leónidas de 300. Una figura muy esperada. Para todos los que nos quedamos sin el Leónidas de Hot Toys. Se lo ve bueno. Se ve que el cuerpo muscular. Está bastante acorde. Que viene con las articulaciones cortadas. Como para que no se arruine la goma con el tiempo. Como pasa con muchos casos en el de Hot Toys. El esculpido se ve que está bueno. Y se ve ya que va a venir con dos cabezas intercambiables. Una con la boca abierta gritando. Me parece que le está haciendo bastante justicia a este Leónidas. Esperamos más imágenes finales. Pero lo que se puede ver hasta ahora está muy copado. Esas fueron todas las últimas novedades. Y paso a comentarles un par de cosas que me están entrando en stock. Ahora en fines de julio. Principios de agosto más o menos. Me las pueden preordenar con un 20%. Ya con precio en pesos. Tengo Boba Fett 1.6 de Hot Toys. Ambas versiones. La versión normal en 5.500 pesos. La versión Deluxe 6.700 pesos. Que viene con la base de Sarlacc. Tengo Iron Man Shotgun. De Hot Toys 1.6. En 6.600 pesos. Tengo First Order Flame Trooper. En 4.690 pesos. Tengo Heisenberg de 3.0. En un valor de 3.600 pesos. Y los Yawas de SciShow. Que te viene el pack de 2. En 5.000 pesos. Esas están ingresando dentro de muy poco. Y en stock. Tengo un par de ofertas que no pueden dejar pasar. Hawkeye versión Avengers Age of Ultron. Con un traje que a mí me parece muy bueno. En 4.500 pesos. Es la oferta. La verdad que me parece que está muy bien. Tengo en oferta el pack de los Troopers de Episodio 7. Que viene el regular y el Heavy. Ambos en 8.000 pesos. O si no. Cada uno a 4.500 pesos. Tengo Green Lantern de SciShow. Escala 1 en 6. A 4.000 pesos. Tengo First Order Snow Trooper. 4.690 pesos. Y hay más figuras que pueden entrar a mi página. O a mi página de Mercado Libre. Y fijarse. Amigos. Estamos hechos por hoy. Les mando un abrazo. Espero seguir iluminándolos. En su camino de coleccionismo. ¡Gracias!